Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien, que este día esté lleno de energía para todos ustedes. Y vamos a continuar trabajando con nuestras actividades de la materia de biología. Como actividad número cinco, nos menciona que en la libreta de ciencias, los alumnos deberán de redactar su opinión personal. Dice, en la siguiente actividad, los alumnos deberán de realizar una breve investigación sobre los siguientes conceptos. Sobre qué es factores genéticos, qué es la curiosidad, qué es la presión social, cuáles son los problemas familiares y cuáles son problemas emocionales. Una vez que ya se tenga la información de los conceptos mencionados anteriormente, los alumnos deberán de leerlos, ¿ok? Y después escribirán en su libreta su opinión personal sobre cada uno de ellos. Para concluir esta actividad, deberán de describir en la libreta de ciencias tres ejemplos de drogas altamente dañinas, ¿ok? Chicos y chicas, primero, ustedes van a tener que buscar en internet libros o páginas de divulgación científica ¿Qué es o qué entienden ustedes por factores genéticos? Una vez que ustedes lo hayan encontrado, van a leer el resultado de esa pequeña investigación y con sus propias palabras van a describir qué entienden por factores genéticos. Lo mismo con curiosidad, presión social, problemas familiares y problemas emocionales. La, el trabajo está súper fácil y bueno, vamos a dejar hasta aquí este video y nos veremos en el siguiente. Chicos y chicas, cuídense de mucho, que tengan un excelente día, ánimo, adiós.